Música Hey que pasa chavales, estamos aquí en un nuevo video de Blasco Games Y bueno, llevo mucho tiempo sin subir videos, por lo menos dos, una o dos semanas Si, creo que lo dije en mi video de Buscando Nuevo Foxy Que no se si lo habrá subido antes o después que este, pero bueno El caso, habrá un video de Buscando Nuevo Foxy Y bueno, vamos a luchar contra mi amigo Paco Dexter en Pokémon Showdown Que si os acordáis, ya tuve una lucha contra él hace mucho tiempo en Pokémon Showdown Vale, no, no, joder, tío, este es... No, tío, en serio, un crítico y dos golpes Tío, tengo dos de tipo planta, no me jodas Venga, va, dar más... Vale, venga Y bueno, vamos a luchar otra vez No tengo ganas de que Pokémon Showdown vuelva al canal Saluda Paco Dexter Buenas Bueno, a ver En el anterior video tu ganaste o pudiste, no me acuerdo A ver Venga Vale, pues... Vale, voy a usar esto A ver, yo creo que este ataque vale protección Hijo de puta Vale ¿Cómo que...? Vale, se sube la Speed Boss Vale ¿Algún Pokémon que tenga algún ataque...? Creo que sí uso este Pokémon Bueno, vale Te sube... Te ha subido el Speed, la velocidad, ¿no? Vale Sí Por dos A ver qué puede hacer este Ninjask a mi Volcarona Que es del mismo tipo y tipo Fuego, además Chicos, este Ninjask me va a joder un montón en esta partida Así que os lo aviso Vale Un Córsola Vale Balloon Vale, Córsola Pues... Vale ¡Oh, lo quemamos! De puta madre Vale Voy a sacar a... Este chaval Mi señor de las nieves A Bob Masnow Ups Lo he dicho Te estoy dando ventaja Es por si no se nota Ahora, ahora, ahora Ahora para que me cago en la puta Esto del karma, ¿eh? A ver Mmm... Vale ¿Voy a utilizar esto? Bueno, yo creo que de este... Este Córsola ya debería estar filiquitado No sé si quedármelo aún Comenta más No sé, tío Tema sentimiento ¿Y? Me da bobo más, no Vale Bueno, voy a seguir con esto Esto no lo tienes imprevisto, ¿eh? Madre mía Hasta allá, maú Te recuerdo de tabla de tipos ¡Oh, soy Fola ahora! No te jode Hombre, tampoco soy un pro Pero vamos Sé que el tipo Sé que el tipo Veneno Sé que el tóxico No le afecta un poco Como el tipo metal Bueno, tipo metal Sí, tipo metal ¿Cómo era? Bueno, da igual ¿Tú viste el vídeo? Acero, acero Joder, metal ¿Qué digo? ¿Tuviste ese vídeo? ¿Cuál? El del tipo Que al final de Fola agora Al final de su serie Pues... Oh, te lo he mutilado Al final de su serie O el uso tóxico Contra un metagross Bueno, uno de tipo Acero Y bueno, la verdad No quiero decir mucho Porque después Se me viene encima Pero yo creo que soy O igual que él O peor En Pokémon La verdad No soy bastante bueno Por eso te recuerdo Hasta ahora Te la recuerdo a ti Que te he matado ya Un Pokémon Bueno, tú dame la misma ¿Por qué usas protección? ¡Oh! Cuidado Se sube la velocidad Cuidado A ver En algún momento Va a fallar ese ataque En algún momento Un momento ¿Te ha recuperado la vida? Obviamente tengo Ninjas Que es un Pokémon Bastante táctico Eh Lo sé porque ¿En serio? ¿En serio? ¿Tú me dices Que va a prender La tabla de tipos? O sea En serio Oye Yo no tengo ese ataque ¿Qué soy tipo? Yo no tengo ese ataque Ah, vale, vale, vale Ya decía yo Que soy tipo bicho Y he dicho Me quedé en plan Joder Protección Madre mía Estás pesadito Con la protección Estás pesadito Estás muy pesadito Va a fallar En algún momento Va a fallar Y Espera, espera Mi porcalona Le vas a meter un puño Por el culo Tú Vale, vale Venga, venga ¿Qué quieres que haga? Pues yo creo que se te sacó Venga, ¿por qué no? ¿Por qué no? Diga Joder, Mega Gyarados Tenía una evolución Ah, que soy Mone Vale Vale, pues De todas formas Creo que es perfecto I don't know Crank 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 Crunk De algún modo Vas a morir Ya, ya, ya lo sé Pero al menos Te meto eso Estás mal de vida Vale Y ahora lo tengo que echar Vale, pues Te estoy ganando Crank Oye, 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 oye Oye Crank Vale, a este no lo puedo sacar A este ni de coña A este ni de coña Solo puedo usar a este Solo puedo usar a Samunot Por los tipos Más que nada Así que Súper power Súper power Ataca ya Ataca ya Ataca ya Le estoy poniendo nervioso Para que así Se equivoque Por favor Bueno, me ha bajado El ataque y la defensa Eso es un problema La verdad Que tiempo sin Mi sillita gamer Por favor Que tiempo sin grabar Tío Como lo he echado De veneno A ver Oh No Oh Y lo escribo Madre mía I've been in the house Mátalo Mátalo Asesina Me estoy poniendo En este vídeo estoy Y No, no lo dejo Vale, venga Adiós Baileplum Madre mía Madre mía Madre mía Ya decía yo Voy a tener que cambiar Pero no Que tenía Icebeam Al final voy a perder Tío Bueno, no Oye, oye Que tú me llevas dos Y yo te llevo tres Que eso A lo mejor me empata Depende ¿Cuál es tu último Pokémon? Vale No me voy a enseñar No voy No me voy a enseñar No me voy a enseñar No le hago nada Pero el tóxico Le va a acabar matando Crunch Crunch Ah, maldito Crunch Tuve que aportizado Icebeam No 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 A ver ¿Qué hago ahora? Estoy muerto, eh Seguramente ¿Giratina? Por el tipo Más que nada Sí, giratina Impone Tú lo ves Impone Pero También está A ver Más rápido, ¿no? Obviamente No, no sé Pero es más rápido Pero era más rápido Toma Podría haber utilizado Crunch Y por el tipo Fantasma Habría Le habría hecho Bastante daño Y más con la Mega Evolución Me la habría fulminado A ver, venga Saca Siguiente Pokémon Me Podría haberme matado, eh Podría haberme destrozado Medio equipo O sea Tengo a Volcarona A Dragar Que también es tipo Bueno, no Dragar ¿Alguien? ¿Qué coño? Podría haber sacado A Dragar 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 No es tipo Por un segundo Me he creído Que Dragar Era tipo Fantasma No sé Se me ha metido En la cabeza Y por eso No lo sacaba Pero bueno Da igual Era más rápido Y el pulso Dragón le ha Para empezar esto Me cago en la Este chaval Con la protección Me toca mucho La moral Este Me está Me está Enervando Cada vez que usa protección A ver Muere Meteor Joder Pobre peluche Tío Un meteorito Ahí Toda A un simple bicho Eres un culi cagao Que va a usar Un meteorito En toda la cabeza Ah, vale Y ahora ataca Vale Yo creo que va a usar Vale Va a ver Va a tomar Y sube la velocidad ¿A quién? Hace el gol Tipo bicho también Hostia Pues también te puedo hacer esto ¿He visto Death Note? ¿Tú sabes lo que Death Note? Sí, lo he visto Sí, lo he visto Tío Cada vez que me veo La temporada Siempre que me la veo Bueno, temporada No hay más Cada vez que me veo la serie Me siento como eres Tío Y al final No sé cómo lo hago Acabo Acabo violando A los enemigos De Pokémon Showdown Muere ya, puta Vale Yo creo ya está en muerte Bueno, Giratina también Tenga mal de vida Bueno, no ¿Qué coño? Tienes un ninjas Vamos Ese ninjas me va a destrozar En el equipo entero Me lo va a penetrar fuertemente Me lo va a destrozar ¿Vas a usar protección hasta el final? ¿En serio? ¿Sabes que vas a morir? ¿Lo vas a usar hasta el final? Sí Eso me jode Madre mía ¡Oh! Te voy a quemar, cabrón Te voy a quemar A menos que tenga alguna habilidad O algo que le quite No, no, no Vale, venga Lo que viene siendo No recibo, ¿sabes? Pero bueno ¡Bueno! Hemos tenido la primera batalla Yo he resultado vencedor Vamos a ver la siguiente ¿Qué Pokémon me han tocado? Vale Vale, no he visto qué Pokémon me han tocado Ahora, ahora Latias ¡Oh! ¡Oh! ¡Madre mía, tío! ¡Oh! ¡Oh! ¡Buen equipo! ¡Buen equipo! ¡Buen equipo! ¡Buen equipo! ¡Buen equipo también! A ver Es perfecto Mi equipo está perfecto Lo sabía, tío Yo estaba pensando ¿Tendría a mí la evolución? ¡Tío! Pues claro ¡Pues claro! ¡Pues pum! Vale, Latias ¿Qué me has hecho? ¡Ah! ¡Ah! Eso queda en el olvido Tomad por culo Ya está Empezamos bien En el anterior combate Eras una fémina Ahora eres... No tengo nada que sea Técnicamente efectivo Porque además no me acuerdo Que le afectaba Al tipo siniestro Venga, te recuerdo En lucha ¡Mierda! ¡Mierda! ¿Esto qué es? Esto... No, no ¿Qué es esto? ¿Tipo Firey? ¿Qué te chutas? ¿El Firey o qué? Es que no lo entiendas A ver No, no, no Esto no puede ser Te saco a mi mejor Pokémon Si quieres ¿Deoxys, tío? ¡Me duerme, venga! No tuviste que haberme lo dicho Bueno, puto... ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Madre mía, Derenne! ¡Puto hamster de mierda! ¡Muere! ¡Pachapan! 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 Sí, creo que voy a cambiar ¡Cabrón! ¡Sabía que me estaban mintiendo! ¡Lo sabía! Yo lo vi ahí antes Antes era más rápido Antes Lo peor es que yo lo vi Y yo dije Si no fui más rápido Bueno, si me lo ha dicho él A lo mejor No, no, no No te puedes fiar del rival Ya está, muerto Es un hamster, tío Yo quería tener un... Yo tenía un Derenne, tío No, se salió él Se salió él Era un balote Por sí solo Era un balote De la vida En mí también se salía, eh Calaba así con las patitas Y ponía... ¿Por qué hablamos de hamster En un vídeo de Pokémon? Por usted, tío Por el Derenne Podría haber sacado otro también Atacor No, 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 tío ¡Oh, oh, oh! 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 Me han entrado un minior cambo, eh Me han... Me han muerto Vale Vaporeon Joder Joder con diamante Joder con el Minecraft Vamos a hablar del diamante Ya está, toma por culo Te voy a chulear y todo Te voy a chulear Te voy a chulear Te lo cambio Debe de ser una mierda, eh Si te lo traigo con el... Bueno A lo mejor No, no tiene por qué ser una mierda No te despierte No te despierte No te despierte Bueno Despierta Vas a morir, Deoxys Madre mía ¿Cómo he violado analmente este Deoxys? ¿Has violado? Por si acaso Te me pones Sensual Te cambio a este chaval Y ya No le haces nada Vale ¡Muere! Será tu mega, supongo Mmm... No sé Yo no sé El que me queda Vaya No, ya, ya he perdido Es que, es que Era tan mierda el Pokémon Que me tenía que ir En serio Tienes un furfro En serio Tienes un puto furfro Me estoy liando ya, tío Sí Si es que da igual Lo que haga, tío Pensaba que sería épico, tío Yo qué sé En serio Tienes un furfro En serio Tienes un furfro Yo no lo veo normal Ya Si es que Se duerme, tío Se recupera Está igual Si vas a morir Mírate ¡Mírate! Eres un mierda Solo sirve para Decorarte en un juego De Pokémon X Y solo sirve para decorarlo Para cambiarle de color A los gays Es una mierda Es una puta mierda ¡Joder! Joder, para allá, ¿no? Para ir a alargar el combate Porque sabes que vas a morir Y esto es alargar El tiempo del vídeo Y esto Son más Más gente Viendo el vídeo Y son más dinero Para Bueno, tú Da igual, ¿eh? Si quieres seguir Alargando un poco el vídeo Pues no pasa nada Vale, sí, sí Puedo alargar un poco A ver, Spanch Ya está Ganador honorífico De la segunda batalla De Blasco Contra Paco Dexter Blasco winner ¡Wow! ¿Qué se siente ¿Qué se siente la derrota, eh, Paco? ¿Qué se siente esa derrota ahí? En plan, como si fuera ¿Tú te sientes ahora como si Te hubiera clavado Lo que viene siendo un ¿Cómo se llama? ¿Cómo era el Pokémon Espada? ¿Tú te sientes ahora como si Te hubiera clavado un Honech? Bueno, chicos Si queréis ver El enlace de esta gran batalla Podéis dejar vuestro like Y espero Que veáis el nuevo vídeo De Pokémon Showdown Que Va a ser Yo Contra otro youtuber Que se llama Tricky Tricky, 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 Tricky Y bueno Espero que os guste Así que bueno Hasta la próxima Y adiós Gracias 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 Gracias